Hay dos tipos de disparidades de sueldo. Una que es aceptable y la otra que no es aceptable. La que no es aceptable es la que tiene que ver con la diferencia de sexo. O sea, a un hombre y a una mujer que hacen exactamente el mismo trabajo, no se les puede pagar distinto. Y eso debe de ser una norma. En todas las carreras, en todos los rubros, no solamente en la de. En todos los rubros. Ese es un tipo de disparidad de sueldo que yo creo que tiene que acabarse. Pero hay otro tipo de disparidad de sueldo que tiene que ver con el valor de cada una de las personas, de cada uno de los trabajadores. Que reporta a su empresa. Que reporta finalmente a su empresa. Y en ese sentido, creo que Itán Leoporati era el que hablaba, tiene toda la razón. O sea, hay que mirar a la teleserie como un producto y hay que mirar al actor también como un producto que vende al actor y a la actriz. Y claramente, hoy día, quien más vende en este rubro es Álvaro Rodolfi. Y hay algunos otros nombres también. Y en general, en el rubro de la teleserie, en esto de La Pancha, que lo conoce muy bien, tiene toda la razón. Es así. Siempre ha sido. Son los hombres más que las mujeres. Hay un montón de aspectos. Y hay menos también. ¿Qué termina polo? ¿Qué termina polo? Hacer la comparación entre Álvaro Rodolfi y Paola Volpato, me parece que no son comparables. No son comparables. No es el hombre y la mujer que hacen lo mismo y que ganan. No, cada uno tiene una valorización en el mercado, por así decirlo, diferente. Ahora, yo creo que las cifras están un poquito de flan. Ay, no estoy de acuerdo en eso. Perdón, en esa comparación que hiciste, puntualmente en esa comparación no estoy de acuerdo. Creo que Paola Volpato tiene la misma trayectoria que tiene Álvaro Rodolfi. No, es distinto. Tiene la misma calidad actoral que Álvaro Rodolfi. Creo que arrastra un público importante. Tiene el mismo rol en la teleserie. Es mucho más protagonista Rodolfi que ella. Espérame. Y vende mucho más. ¿Puedo terminar? Vende mucho más. Cuando ellos hicieron pituca sin luca, también Paola Volpato se vino por un sueldo que era menos del 50%, era como un 40%, un 30% de lo que ganaba, de lo que supuestamente ganaba Álvaro Rodolfi. ¿Por qué digo supuestamente? Porque estas informaciones de sueldo siempre son trascendidos. La diferencia a mí me parece impresentable. ¿Uno que Álvaro gane más que la de Jimena? Un segundo, cóntate, pago discutible. La diferencia es súper técnica. Yo vendo 100 vasos con la cara de Rodolfi y 100 vasos con la cara de la Paola. Yo, la señor dueña de la casa, yo me compro mi vaso con la cara de Rodolfi. La Paola buena onda, pero pucha, yo me siento más atraída por el sexo masculino. Los hombres no andan. Ay, que la Paolita Volpato, que... ¿Pero el vaso de Rodolfi se vende por sí solo o se vende porque tiene el vaso de la Paola? No, por sí solo, porque las mujeres corren bochas de los hombres. En este caso, en esta teleserie, el que es el personaje principal y el que se roba todas las miradas... Toda, y en varias teleseries. ...es a Rodolfi, o no, ¿o me equivoco? O sea, no te equivocas, pero... Ay, pero si es más malo de los hombres. Para mí la protagonista se llama Mariana Di Girolamo y es María Elsa. Ya, pero... Ella es la protagonista. Obviamente no la van a dar a Rodolfi, ella va a tres teleseries, está partiendo... O sea, yo veo la teleserie por ver a Rodolfi. Pero ella es la protagonista. Acá hay un tema, yo creo, primero de trayectoria. Yo la resuelto. Sí, vota P. Yo creo que aquí hay un tema de trayectoria importante. Yo creo que también hay un tema de cómo se negocia cada persona. Cada persona sabrá cómo negoció, ¿verdad? Si la Paola Volpá... En qué momento negoció. En qué momento negoció. Sí, encontró que 9.163.000 pesos, que es lo que aparece ahí, es suficiente para que ella esté feliz al interior de Mega, haciendo una teleserie semestral y grabando 12 horas o 14 horas y para ella está bien. Bueno, ella la aceptó, nadie le puso una pistola en el pecho, entonces después no reclamé. O sea, después, cuando tengas que negociar, tú verás cómo subes tu sueldo o no subes tu sueldo. Lo que a mí me parece grave es que estamos viviendo en un ambiente en donde está el método del terror funcionando. Sí, pues... ¿A qué voy con esto? A que si tú vas a pedir un aumento de sueldo y tu jefe te dice que no, o le pareció mal, porque a ti se te ocurrió, o porque tú crees que es necesario, porque cumpliste una etapa, y tú vas a pedir ese aumento, y él se molesta por una petición... Y te saca la teleserie. Y te saca de la teleserie. ¿Por qué? Me parece que la persona es súper... Pero es una especulación. Pero a raíz de lo que estamos hablando, estoy hablando a raíz de la información que ha aparecido en los medios de comunicación. Quiero remitirme a eso. Entonces, si ellos están haciendo ese trabajo, me parece poco responsable y parece pésimo, de mal gusto. O sea, creo que todo el mundo tiene derecho a pedir un aumento de sueldo, todo el mundo tiene derecho a que te digan, no, fíjese, porque sabe que no está la situación hoy día, listo, pero todo se mantiene igual. Pero a probar al picota... Pero ella lo hizo público. Pero a probar al picota... Sí, pero ella de alguna forma lo hizo público. Bueno, porque también le pregunto. O sea, hizo un reclamo público, y eso cambia un poquito las cosas. Pero cambia en la medida en que si ella fue ofensiva en contra del canal o en contra del género. No fue ofensiva. Porque si ella dice, ¿sabéis qué? Pucha, yo fui a pedir un aumento de sueldo y no me lo dieron, y eso ratifica, digamos, cómo está el país hoy día. Estoy haciendo un análisis de la situación que se vive en el país hoy día. No en que fulana de tal, ¿verdad? Me sacó la teleserio, fulana de tal, una mala persona porque no me dio el sueldo. Y de hecho, quiero decir que Jimena Ríos me parece una mujer tremendamente valiente. Súper valiente. Porque si de ser cierto los rumores y su personaje muere, en los próximos capítulos, de hecho, si usted ve la teleserio, yo la veo a las tardes porque la grabo. Si usted la ve, se da cuenta que el personaje ya está pasado en la diólogo. Está a punto de que la maten. A punto de que la maten en la teleserio. Puedes decir algo. Espera, me parece valiente que lo haga porque probablemente, ojalá no ocurra así, se le van a cerrar muchas puertas a Jimena Ríos. Como le ocurre a muchas mujeres en este país que van a pedir aumentos de sueldo, que le cierran el portazo en la cara y se la comen calladita por miedo a que le quiten la pega. Tenemos lo que dice Jimena Ríos en Radio Cooperativa. Tienes que ir a dar a la vuelta. Para que después nos opieras Panchita y Hugo también. Vamos a ver. El diálogo se ha abierto un poco, pero todavía queda en el rosario cultural de nuestro país esta diferencia, esta inequidad, esta desigualdad de salario que la ministra le habló hace 90 años. Todavía la seguimos cargando las mujeres. Yo creo que son peleas que hay que seguir dando y ojalá que vayan cayendo porque ya no se sostienen. Se sienten en todo sentido, en inequidad en sueldo, en inequidad de trato muchas veces. Increíblemente, pero bueno, más en televisión que en teatro. En teatro nosotros formamos sin duda equipos que son igualitarios y donde no hay tema. Con las lucas siempre se reparten en forma equitativa porque el teatro en verdad uno lo hace por amor al arte. ¿Se dan cuenta o no? Disculpen que interrumpan la conversación, pero aquí ella no dice mega, aquí no dice la productora ejecutiva fulana de tal. Ella habla del género y de la situación que se vive en la industria. Entonces también, con mayor razón mi análisis, lo justifico más. O sea, justifico que es injusto de que a ella o que maten su personaje a raíz de una petición de sueldo. Y potenciar nuestras áreas dramáticas, que no mueran los canales que están en estos momentos con un rating más débil, etc. Que tengamos toda la posibilidad de generar contenido y de hacer ficción. Porque la ficción nacional a la gente le gusta mucho. Y yo creo que mientras todos hagamos, obviamente que el nivel de la ficción va a subir y va a mejorar. ¿Duele cuando a los actores los sacan repentinamente de pantalla de manera injustificada? Sí, bueno, siempre preocupa. Uno está como, o sea, son los amigos de uno, los pares de uno. Y obviamente, pero yo creo que hay instancias como para que esto no desaparezca. Digamos, que nosotros tengamos, que este oficio dure muchos años más y que exista en la televisión. Si a la gente le gusta la ficción nacional. Entonces, que todos los canales apostemos y hagamos el esfuerzo porque esto se mantenga. Yo creo que es una buena muestra de quiénes somos, cómo somos, es mostrarnos idiosincráticamente los chilenos. Y eso yo creo que es súper bueno. Ahí está esa declaración. ¿Tú, Pancha, querías decir otra cosa? Sí, bueno, lo que es el punto de la Jimena, que también la diferencia de trato. Eso se ve mucho en... ¿En qué sentido, Panchita? Pucha, ponte tú, a mí me llamaba mucho la atención como los tratos o las diferencias que tenían con los actores mayores. Yo decía, pucha, o sea, trabajar toda la vida, tener tanta trayectoria para que te tengan ahí esperando hasta la última escena, porque el otro tiene un evento, el otro va a animar algo. O te devuelven en la van sola cuando los otros se pueden ir en su auto tranquilo. Entonces tú decís, pucha, trabajar toda una vida para que después te terminen tratando así. Y eso es peor con las mujeres, ¿o no? Habiendo sido protagonista de teleseries. Mujeres y hombres, mujeres y hombres, mayores, mayores. Bueno, ¿y para qué decir si no eras muy conocido? Tampoco. Y también va mucho en cómo tú te parás y ante la vida y cómo te ponías. Pero pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué es lo que te ponías?